Es muy posible que muera peleando contra los demonios. Si eso pasara, mi única preocupación serías tú. Tal vez termines muriendo de hambre. O puede ser que otros Devil Hunters te terminen matando. Dicen que hay demonios que pueden poseer el cadáver de una persona. En caso de que tú pudieras hacerlo, quiero ofrecerte mi cuerpo y que te lo quedes. Entonces, podrás irte de esta ciudad. Y luego, quiero que lleves una vida normal y que tengas una muerte normal. Tendrás que hacer realidad mi sueño. Pochita, ¿pudiste hacerlo? Poseer mi cuerpo. Me gustaba escucharte hablar sobre los sueños que tenías, Denji. Haremos un contrato. Te voy a dar mi corazón. Pero a cambio, quiero que me muestres los sueños que tienes. Pochita.